La preferente autonómica asume el protagonismo del fútbol ourenzano en un fin de semana en el que el club deportivo urense se toma un descanso. El Barbadás, cuarto clasificado a tres puntos del ascenso directo, está obligado a derrotar en Óscar y Salarousa para mantenerse en la pelea con los mejores. El Berín, con dos puntos menos que el Barbadás, jugará por segunda jornada consecutiva a domicilio. Los de Tonino visitarán al Ribadumia. Alenteiro y Peroxia sí jugarán en casa. Los de Carballiño reciben al Gran Peña buscando su segunda victoria consecutiva y el Peroxia hará lo propio con el Marín. El equipo entrenado por Toño González tiene como objetivo conseguir su primera victoria de la temporada. Completa la jornada, la visita del club deportivo urense ve al líder de la categoría en la LING. Jornada clave para el pabellón burgas en la división de honor femenina. El equipo entrenado por Manolo Codeso está obligado a derrotar al Gironera a domicilio para mantenerse en la pelea por una plaza en la Copa de España. Tampoco lo tendrá sencillo el Ponto Urense el que recibe en Orre Medios al Caja Sur de Córdoba. Las Pontinas estrenan líder a tanto el vigente campeón de Liga. La cita es mañana a las cuatro y media de la tarde en Orre Medios. En la Liga Femenina 2 los dos representantes orensanos se despedirán de sus aficionados en la penúltima jornada de Liga. El pabellón recibirá en Orre Medios a un candidato al ascenso como el Burgos y el Código Carmelitas afrontará un derbi ante el asil de Pontevedra. En la Liga Eva, el Orense Capital Termal disputará el partido de ida de la eliminatoria que le enfrenta al Paz Pielagos de Cantabria. Completa la agenda polideportiva, la fase final de la Liga Gallega de Volleyball, el torneo Concello de Coles de Trial que reunirá a 80 competidores y el partido del pabellón juvenil de fútbol que recibirá el domingo a las 12 en Orre Medios al Sardoma. Los de Jorge Regal se juegan buena parte de sus opciones al ascenso. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. Cuatro mil niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año.